Y nos encontramos aquí en el entrenamiento del Club Deportivo Vita en su categoría Sub-16 junto con las chicas que van a hacer un campeonato relámpago de piedra, papel o tijera. Vamos a conocer cuáles son los equipos y quiénes se van a enfrentar. A Nair Urquiza, a Rosaura Leaños, a Rendalik Bacho, a Mariana Guzmán. Recuerden que la que pierda tiene que hacer la penitencia que la ganadora diga. Y así empieza el primer dueto que tenemos con las chicas. Ya saben, a la de tres simplemente. En caso de haber un empate, ya lanzamos una más. ¿Ok? Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¡Ah, empate! Piedra, papel, tijera. ¡No! Bien, ella se enfrenta a la ganadora del otro duelo. Llegamos al segundo duelo donde se va a enfrentar Brenda con Mariana. ¿Listas chicas? Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, chupete. ¡Ah, ya dijo! Piedra, papel, tijera. Aquí tenemos a nuestra ganadora. Levante la mano así como campeona. Brenda, muy bien. Que te prepares. Señoras y señores, con esto nosotros nos vamos a la final.